Cruz Roja Nicaragüense este fin de semana realizó la cuarta entrega de ayuda humanitaria a damnificados de la costa Caribe tras el paso de dos huracanes. El presidente de Cruz Roja, Óscar Gutiérrez, dijo que se trasladaron 80 toneladas de ayuda. En realidad esta es la cuarta caravana que sale de ayuda humanitaria, convirtiendo hasta la población más afectada que vive en el Caribe Norte, el centro del país también y el sur del país. Hoy estamos movilizando 80 toneladas también. Básicamente lo que llevamos son alimentos, vestuarios, kit de higiene y también llevamos ropa que la población trajo. Así es que todo esto va directo al Caribe Norte y también estaremos incluyendo la parte norte del Caribe Sur, en este caso Laguna de Perla, que ya lo tenemos localizado y nuestros muchachos allá en la costa norte también harán una intervención en Coababar y en Hallower, que se vio bastante afectado. Así es que, como les digo, están 12 camiones, además de eso van tres vehículos livianos nuestros, una ambulancia nueva que estamos aportando, en este caso a Puerto Cabeza, para poder ayudar en traslados de pacientes allá. Así es que esa es lo que estamos llevando hoy. Con esto estamos llegando casi a 12.000 familias que Cruz Roja está ayudando. Por eso les digo que en resumen estaremos nuevamente en Guaspán, Puerto Cabeza, Prinzapolca, en Rivas y también en la parte central norte del país, como es Inotega y Ocotal. Con estas 80 toneladas, ¿cuántas personas podrían ser beneficiadas? Bueno, alrededor de estas 80, estoy hablando de que nosotros estamos llevando para unas 4.000 familias, ¿verdad? Así es que si multiplicamos esto por 5, estamos llevando a unas 200.000 personas. ¿Cuántas personas van de Cruz Roja? De Cruz Roja nosotros estamos movilizando aquí 30 personas, en este movimiento que llevamos hacia el Caribe Norte. El presidente Cruz Roja dijo también que llevaron herramientas de limpieza a la zona. Sí, bueno, como les decía, llevamos alimentos, llevamos ropa, llevamos kit de higiene, llevamos también kit de cocina, y llevamos colchonetas y además de eso se lleva un pequeño kit de herramientas, ¿verdad? Que lleva martillo, palas, cerruchos, etcétera, para que la gente pueda comenzar a iniciar la reconstrucción de su vivienda. ¿Cuántos voluntarios participan de esta? Bueno, en total nosotros tenemos 1.520 en todo el país, pero en lo que se refiere, en este movimiento van 30 voluntarios, más que tenemos gente ya en Guaspán y tenemos gente en Puerto Cabeza, que son de la localidad, pues eso nos facilita los gastos operativos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.